Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la masa, tú eres mía hasta que te mueras Y échale ganas compa Gerardo y no se me agüinte mi chava Podrás darle vuelta al mundo y ofrecer lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la masa, tú eres mía hasta que te mueras Señor te facilite, otra vez te acompañe Tú eres mía hasta que te mueras ¡S гр может barras de un nuevo amor doll Gracias por ver el video.